Hola que tal como están todos espero que muy muy bien el día de hoy les tengo un nuevo vídeo para el canal disculpen que me había tardado un poquito en subir vídeo pero la verdad es que he estado un poco ocupado pero pues aquí está el vídeo por fin en el vídeo de hoy como ya pudieron ver en el título es sobre el jaripeo de las fiestas patronales de la angostura michoacán en honor a san jose y pues el día de ayer grabé un poco de los toros caballos música estuvo roberto tapia también por ahí cantó la niña que canta muy bonito provincia mora que es de santiago tangamandapio maría jose hice algunas cuantas preguntitas también por ahí a las personas fueron pocas pero locas fueron poquitas pero espero les guste el vídeo y pues si no más que decir acompáñenme a verlo y no se lo pierdan adiós y 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 Eres como yo ese día, tu cariño es muy fuera, si quieres que yo te debo ser ¿Cuál es tu palabra favorita o lo que mas te gusto decir? A su puta madre Me puedes decir una palabra, una frase donde digas esa palabra ¿Cómo? Una frase donde incluya esa palabra ¿Cuál es tu palabra favorita o lo que más te gusta decir? Fútbol ¿Cómo? Fútbol Y ahora una frase donde incluya esa palabra Gol ¿Cuál es tu palabra favorita o lo que más te gusta decir? A su puta madre Una frase donde incluya esa palabra ¿Cuál es tu palabra favorita o lo que más te gusta decir? Wey Wey, una frase donde apliques esa palabra ¿Qué onda wey? ¿Yo amiga? Yo wey ¿Wey también? Sí wey ¿Una frase? ¿Mande? Una frase donde la digas Vamos a salir wey ¿Y tu amiga? La que más digas una palabra No mames No mames No mames ¿Y una frase donde la utilices? No mames wey ¿Tu amiga? Este El meme del video Bueno, lo tengo yo A ver, ¿cuál? A mí Chingado Chingado ¿Y una frase donde la apliques? Ay, chingado Amiga, ¿cuál de ustedes? Mames No mames Ah, no mames Eso, así Ah, ok Ok No sé cuántas amistadas Y me quisieras Y me quisieras saber A ver, a ver, a ver, a ver Por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Ay, chingado Ay, chingado ¿Cuál es tu palabra favorita o lo que más te gusta decir? Andy Vergas Hay una frase como donde digas esa palabra No sé A ver tú, ¿cuál es tu palabra favorita o lo que más te gusta decir? Güey Güey Y una frase donde incluya la palabra esa, güey Chinga tu madre, güey No me la rayes pues, amigo A ver tú, ¿cuál es tu palabra favorita? Vete a la verga Vete a la verga Me lo estás diciendo a mí, güey, la que más te gusta Me lo estás diciendo a mí, güey, la que más te gusta a ti No, es la que más me gusta a mí A ver una frase donde la incluyas Vete a la verga, güey Tu amigo, ¿cuál es tu palabra favorita? Güey Güey Una frase ¿No? 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 Si un amor, no me olvidas Te dieron nuestras ambas Vio tus mensajes Aquí no me hizo nada Hay nuevas palabras que unir Solo recuerdo ya Un saludo no vendré Todo el mundo no vendré A verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!